Estamos con toda la gente de Bridgeport Conérico, estamos celebrando el bautizo de los niños Rosy, Marcos, Aydén, Ortega, Domínguez, sí señor. Felicidades. Bueno, vamos con más de la música, con este número es el tema para ser un especial a toda la gente que bueno, sigue bailando, disfrutando el día de hoy. Vamos a presentar este número, el tema se llama y se titula la danza negra. ¡Vamos a la pista, venga! Se llama la danza negra. Hola gente de Bridgeport Conérico. Todos alrededores. Todo Conérico, venga. Con la gente de La Soledad Morelos. Esa noche. Es el grupo Quintana. Juanito Leigh grabando. El gente más cachondote ya presente. Esa noche. Cuántas luces. Ajá. Juanito Leigh. Qué bonitas luces. Qué padecen las luces. Todo el mundo está bailando. ¿Todo el mundo qué? Toda la época mexicana. Todo el mundo qué? Toda la época mexicana. Ajá. Esta época mexicana. Como dice, como dice, como dice Oye nada más que cumplió Vengan los sabores Vengan los sabores, vengan los sabores Vengan las cumbias Conmigo es el cachito pero vengan 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 Con la familia Cornejal Con la familia Domínguez Con el tema de amor prohibido En especial para Pura 5-2 Recordando los viejos tiempos En especial para la famosa Emily Esta cumbia mexicana El mundo está bailando Esta cumbia mexicana Cachito bien perro vello Es el cachito bien perro vello Es el grupo Quintana Ajá Ajá Es el grupo Quintana señores Todo el mundo está bailando Chamba Chamba Todo el mundo está bailando Esta cumbia mexicana Mi de firmación es Díaz Esa noche presente Y si quieres cumbia Pues ahí te va Voy a hacer un especial para los abuelitos Para Floriberto Ortega Rafael Martínez Para los Cíos Para Joaquín Aguilar Cien de Cineros Es especial para el lado de Ortega Mario Francisco Estén Ortega Germán Antonio Esos son los míos Una más Una más Una más Con un chapazo bien perrón Y este es el estilo Y el sabor Chamba Quintana Ponte mi tamavera Gózala El famoso Percho Y su pecado Báilale Choy Báilale Choy Esta es la cumbia de los teclados Esta es la cumbia de los teclados Venga Qué bonita rola Qué bonito tema La cumbia de los teclados Toda la bandera Chambiadora Bailadora Toda la bandera Chambiadora Bailadora Venga Querré tú 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 Ajá Así suavecito Así suavecito Con bastantísimo gusto Venga Rodrigo Rodrigo Toda la banda Que peine Que peine el lucio Con la familia Ortega Para Alberto Ortega Margarita Martínez La soledad Morelos Venga Soledad Morelos Para el famoso barquillo ¿Dónde está el barquillo? Échale barquillo Chúpale Chúpale, 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 pichón Ya se cansó, Lucio Esto va Ya se cansó Sonido de emoji latino En paseo New York Si vienes India Juanito Live La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro, New York Hasta ahí la más, la más increíble Los amigos de Estros Creo que sí, hoy Con la gente que está bailando La gente que está disfrutando En este programa Creo que sí, bueno